De 52 minutos de este martes 25 de febrero, Podemos Alcobendas propone que el Ayuntamiento asuma la contratación directa de los trabajadores del servicio de atención al público de los centros socioculturales. Con esta idea se quiere evitar el problema que han sufrido el año pasado alrededor de 60 trabajadores de una subcontrata por el incumplimiento del pago de las nóminas durante 10 meses. Según Podemos, el Ayuntamiento sacó en concurso el servicio en octubre, un servicio que recordamos estaba impartiendo Exceldia. Se le adjudicó a una empresa, pero esta rechazó el servicio después de haberla aceptado. Después, señalan desde Podemos, se adjudicó a otra empresa que volvió a rechazarlo. Eduardo Andradas es portavoz de Podemos. Nosotros lo que proponemos es una solución ya definitiva, porque como sabemos ha ido a licitación y las empresas que han licitado no han querido coger el servicio, se han echado para ATEAT. Cuando han sido aprobados ya no lo han cogido y ahora mismo está desierto. No tendríamos que ir a último de julio y a último de septiembre. Y al principio del septiembre que digan para que estos trabajadores pudieran volver, pero no a los trabajadores, sino dar el servicio completo que estábamos dando hasta hace un año. La propuesta de Podemos tiene el apoyo de sindicatos municipales y también de los de Seromal, la empresa municipal de servicios. Andrada señala que con esta medida también se daría estabilidad a unos trabajadores que tienen un sueldo precarizado, lo cual también tendría una consecuencia positiva para el servicio que se da a los ciudadanos. Y ahora mismo pues le estaríamos dando una estabilidad al servicio y una estabilidad a los trabajadores y las trabajadoras, y aparte de ello le estaríamos dando sueldos dignos también, sueldos dignos. Porque estamos hablando de que tenemos a trabajadores en centros cívicos que cobran 800 o 900 euros, que cobran a 6.70 la hora bruta, o sea, 5 y pico, o sea, y esos trabajadores los tenemos precarizados en centros cívicos y en espacios públicos. Entonces Seromal también dignificaría un poco el sueldo y las condiciones laborales de estos trabajadores, pero aparte también daría estabilidad al servicio. No podemos tener trabajadores precarizados a 800 euros o 900, ahora con el salario mínimo que ha subido, que ha ido un poco más, pero no podemos tener trabajadores cobrando el mínimo del salario mínimo en instalaciones municipales. Podemos afirma que la moción ya tiene el apoyo de otros partidos de la oposición, aunque desconoce, dice el voto de los dos partidos de gobierno, PSOE y Ciudadanos, que todavía no han anunciado que harán. Les recuerdo que hoy estará aquí presente Miguel Ángel Arranz, el vicealcalde de Alcobendas, en nuestros micrófonos. Les trasladaremos también una pregunta acerca de esta moción. El colectivo de trabajadores que presta el servicio para el patronato sociocultural están de acuerdo con esta moción también. Su trabajo incluye la atención a asociaciones en centros municipales y venta de entradas para espectáculos o acomodadores en el teatro municipal y otros espacios. Daniel González es portavoz de los trabajadores. Tenemos una parte que es el tema de la atención al público en las recepciones de los edificios públicos, de los centros culturales, donde nos dedicamos a, por ejemplo, el tema de las llaves. Cuando vienen las asociaciones les administramos los instrumentos, ordenadores, todo tipo, para que las asociaciones hagan su trabajo al 100%. Y luego tenemos el servicio de taquillas, que solo se dedica a vender taquillas, a vender entradas para los eventos que hace este ayuntamiento. Y luego tenemos la parte que son los acomodadores, que están en los teatros acomodando a la gente y poniendo buena cara en estos meses cuando sabiendo que nos está mejorando, que es muy importante. Los trabajadores resaltan que desde que se produce el problema del retraso de nóminas, no se ha solucionado por parte del anterior Ejecutivo y del actual Gobierno local, lo que les ha llevado a partir del mes de septiembre a iniciar acciones judiciales contra la subcontrata y también contra el Ayuntamiento como responsable subsidiario. Ya llegó el mes de mayo, el mes de abril, cambio de gobierno con el nuevo Gobierno. Seguimos hablando con el Ayuntamiento para buscar una solución a este problema, porque llegado el mes de septiembre, después de llevar cuatro meses sin cobrarnos a nóminas, nos vemos obligados a tomar medidas legales. A nosotros nos ampara el poder denunciar tanto al Ayuntamiento como al Patronato como a la empresa y que luego un juez decida si llevamos razón o no, llevamos razón. Solo estamos luchando por nuestro derecho porque nos ampara, nos ampara los derechos para poder denunciar al Ayuntamiento y al Patronato como entidad solidaria. Es que González destaca que los trabajadores han seguido haciendo el servicio durante el tiempo que no estaban cobrando sus nóminas. Nosotros hemos trabajado con lealtad, sin poner una mala cara, dándote la vuelta en un momento flojo porque el trabajón, que claro, los vecinos te conocen, son muchos años contigo, saben cómo eres y te conocen y saben de la situación porque nosotros lo hemos denunciado públicamente con muchas manifestaciones. Es muy complicado el trabajar sabiendo que al final del mes no vas a cobrar tu nómina. Y no solo cobrar la del mes que estás en vigor, sino del mes anterior y del mes anterior. Es muy complicado. El bordado de los trabajadores espera que el Partido Socialista vote a favor y se pueda sacar adelante esta moción para solucionar el problema. David González espera menos sintonía por parte de Ciudadanos por las siguientes razones. Por convencimiento, pues yo lo espero, evidentemente. Espero que en este caso, porque claro, tenemos un gobierno de coalición donde ideológicamente están muy dispares, donde no están antagónicamente uno frente al otro. Yo espero que el PSOE tenga un remordimiento de conciencia y pueda votar a favor. El ciudadano me lo espero menos por su ideología política, porque no quiere nada que se llame servicios públicos. Es todo lo contrario. La encrónica se va a desvelar en la votación de la moción, que será debatida en el Pleno Municipal el próximo 27 de febrero por la mañana. Más de uno Yo no me acuerdo, no me acuerdo Madrid Norte Y si no me acuerdo, no paso No paso Son y Crespo Tonda Cero Más de uno Y así llegamos a la una en punto de la tarde. Tiempo para repasar la actualidad de la jornada con el Boletín Nacional e Internacional y enseguida más temas aquí en Más de uno Madrid Norte.